Mis hermosas haditas, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Géminis? ¿Qué mensaje? Bueno, os ha salido una sirena. Vamos a ver. ¿Qué mensaje hay en estos momentos? El mensaje de la sirena. Sirena de luz. Ella llega a tu vida para darte esa luz que necesitas, para seguir adelante. Te trae mucho amor y coraje. No desesperes, pues esta sirena escucha tus peticiones. Pues esta sirena en estos momentos está para daros esa luz, sobre todo guiaros en aquello que necesitáis y seguir adelante. Y os trae mucho amor y coraje, sobre todo a vuestras vidas. Para escuchar esas peticiones que queréis hacer en estos momentos. Sobre todo debéis de cuidaros de vuestro entorno, ya que no todos se muestran tal y como son. Habrá un acto de traición. Es que aquí, es que aquí, es que muy gracioso, le pegué la calabaza de Halloween. Pero bueno, os está diciendo este mensaje que os cuidéis del entorno, donde estéis o con quienes estéis. Porque no todos se muestran tal y como son. Es como un pequeño aviso de que habrá un acto de traición, sobre todo de personas de vuestro entorno. Si soñaste con el cielo, te augura que el resto de vuestras vidas vais a ser felices espiritualmente y que moriréis en paz. Ya no hay más preocupaciones. Relaja tu cuerpo y tu mente. Llénate de amor espiritual, que pronto invada todo tu ser. El cielo es tu aliado. Bueno, sobre todo, estas haditas o esta sirena mágica con este mensaje, pues están diciendo también que ya no es tiempo de preocupaciones, que es tiempo de relajar vuestro cuerpo y vuestra mente y llenaros sobre todo de amor espiritual. Y que el cielo es vuestro aliado en estos momentos también. Gracias, mis hermosas hadas.